¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal aquí de Juan Antonio Vlog. El día de hoy te voy a llevar una aventura. Es más, una serie voy a empezar el día de hoy desde la Ciudad de México hasta Guadalajara que quiero recorrer todos los pueblos entre el medio. En estos videos vas a ver comida, vas a ver pueblos, paisajes y entre mucho más. Pero también les presento a mi amigo Godovic Vlog que también está viajando con nosotros. ¿Qué tal? Él es Godovic Vlog, por favor vayan y siganlo. Amigos, el día de hoy empezamos en la Ciudad de México. Desde la mañanita ahorita estamos y vamos a desayunar y vamos a conocer La Basila y entre otros lugares más. La misión ahora es de viajar con muy poco dinero. A ver si se puede en esta Ciudad de México con $500 pesos. ¡Vamos! Bueno amigos, aquí estamos en la Calzada de Guadalupe que te va directamente a la Basílica de Guadalupe. Y también aquí nos encontramos con la señora que pues vamos a desayunar, ¿verdad? Vamos a necesitar chiclos. ¿Cómo están? ¿Cómo los venden? ¿Qué me cuentas de...? Con la moneda que usted nos dejó de apoyar. ¿No? ¿Pongo un precio? ¿Cómo? No, sí, es con la moneda que usted me gusta. ¿Ah, sí? ¿Cuánto les puedo agarrar? Sí, sí. Una para él y otra para él. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? También nos encontramos, venden esas. Bueno amigos, esta de aquí es una bendición porque se la voy a regalar a la Virgen de Guadalupe. Que esa es mi misión el día de hoy. También me hace falta una veladora. Normalmente las mandas son en ayunas, ¿no? En ayunas. Ya después de que vas, ahora sí ya puedes almorzar. Entonces, estaría mejor, ¿no? Vamos a entregarle. Vamos a hacer la manda. Es verdad. Bueno amigos, aquí estoy con una amiga mía. Con respeto, no la voy a grabar. Pero sí vengo por una veladora. Escuché que vendía una por diez. Gracias. Bueno, ahora sí. Me prometió de las bonitas y claro que sí. Miren, aquí ahorita vamos con esta veladora. Vamos a encenderle, vamos a entregarle ahí a la Virgencita. En la Basílica. Todo bigs. ¿Qué hay? Ahorita estamos entrando a la Basílica. En donde las puertas están. Lo impresionante aquí es, aparte del monto de gente que hay aquí. La cantidad que llega a peregrinar. La cantidad que llega aquí solamente a hacer sus ventas. También la vista. Desde la Basílica hacia la Calzada. Es una vista extraordinaria la verdad. Sí, nosotros ponemos a pensar un poquito más de la pandemia. Ahorita que está pasando. Y se nota la cantidad de gente. Imagínense cuando no hay pandemia. ¿Qué de gente ha de haber? Mira, también aquí hay unos ciclistas de este lado atrás de mí. Que yo creo que aquí empiezan rutas. Amigo, ¿aquí empiezan rutas? Aquí es un punto de encuentro, pero se llega, por ejemplo, ahorita vamos hasta Texcoco. Hasta una zona arqueológica que se llama Hueshocla. ¿Y cuánto tiempo en bicicleta o caminando? Como cinco horas. Uy, hermano, no voy a poder entonces ir. Dame un rato atrás. Venga, súbase. Vámonos, bro. Vámonos, ya. Pasamos. La entrada es gratis. Estamos aquí en la placita afuera de la Basílica. Bueno, amigos, nos metimos en problemas por estar grabando sin permiso. Algo que yo no sabía. Entonces, voy a yo igual entregar mi veladora, mi florecita. Y, pues, nos vamos a la siguiente. Ay, discúlpenme, no se pudo. No se pudo enseñarles. Pero sí hay muchos peregrinos. Como ven aquí, gente llega y llega. Bueno, sí, es falta de respeto. Lo entiendo. Ok, amigos, entonces, siempre sí se puede y no es falta de respeto con celular. Solamente que con equipo, equipo de cámara, ni micrófono, ni nada de eso no se permite. Pero esto sí se permite. Ahí les pongo ahorita un poquito del órgano. ¡Gracias! Bueno, pues familia, miren, ahorita vamos a hacer una grabación de una moneda de este lado. Aquí le eches unos cuantos centavos ahí y luego te sale una grabación. La de la izquierda de la Virgen de Guadalupe, dijiste, ¿verdad? Sí, pues eso. Estaría bien. Y se escoge la imagen y después ya le introduces el dinero. Ahí. Mejor una de Juan Diego. ¿Para qué, señora? Yo me cuento también. Sí. Sí. Miren, señora. Está bonita, ¿verdad? ¿Quiere salir de una vez? ¿Verdad? Ahí, pues saluda ahí a la señora aquí que acaba de traer. Hola. La boda botecea con maderina de una brilla que trae ahí. Sí, ¿verdad? ¿Quiere hacer una manda, está bien? Sí. 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 Igualmente. Agárrala el rayito ahí, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Está bien bonito. ¿Cuál la escogió usted? Yo, la Virgen de Guadalupe. Ah, qué bien bonita, ¿verdad? Multiplique sus bendiciones a cada uno de ustedes que anden en su reunión. Así es, amigos. Estamos en la capilla del Cerrito y estamos literalmente en la cima donde podemos revisar casi toda la ciudad de la Ciudad de México. A los Big Lock le gustó mucho esta monedita, entonces, voy a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ahí revisen su canal también. Por acá está Juan Antonio. A ver, Juan Antonio, ¿qué vas a hacer? Me voy a montar ahorita aquí a caballito. Quita y saca. Le voy a poner, mira, está escuchando unas de Alejandro. Todo a dos. Ahí, ahí. Todo un charro. Éjole. Le va a jalar la enmienda, le va a poner un sombrero. Ahí, ahí. Alejandro Fernández, carajo. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Es mi nueva madrina. Éjole. Ella es mi nueva madrina, entonces, para recuerdo. Recuerdo, eso. Me perfilo un poquito. Eso, ahí así. Éjole. Volteando para acá todos, ¿eh? Una, dos. Perfecto. Miren, amigos, si ustedes vienen aquí, a tomarse la foto en la capilla del Cerrito. Exactamente. Van a conocer, no me dijo su nombre. Aarón Flores. Lo van a conocer aquí al señor Aarón, para que les tome la foto. ¿De dónde se dijo? De San Antonio Tariacuri. Es el templo de la primera aparición. Viene siendo lo que es, donde se adoraba la diosa Tonantzin, que hoy viene siendo como la virgen de Guadalupe, pero prehispánica. En el lado posterior vemos las basílicas. Entonces, aquí es donde tenemos el ayate de Juan Diego, donde fue la primera aparición de la virgen. De Michoacán. 100% michoacano. Ya dijo. Eso. ¿Qué, Godovic? ¿Qué hay? Listo, vamos a comer ahorita. Vamos a buscar, ¿no? ¿Qué comer? Y aquí en esta área, saliendo de la basílica, hay mucha gente ofreciendo, como de este lado. Los días nos gustan pasar a comer. Tenemos comidita corrida, familia. Posolito, pancita, carnita asada, caldito de pollo, anchilitos rellenos. Es comida corrida, también tenemos antojitos, tacos, torta, jesadilla, burritos, pambazos. Mira nomás, aquí hay. Y la comidita le viene con sopita o consomé, le damos el agua, tortita, el pomalito. No digas más. Ahí si no le gustan, aquí no lo pagan. Adivina desde cuándo no hemos comido, desde ayer. Desde ayer en el ayuno. La manda pues, tú sabes cómo es esto. Me imagino que tú lo haces también. Sí, sí. Ahorita esperamos aquí, amigo. Bueno, vamos a comer. En la parte de arriba. Esto es súper chido. Vas hasta allá afuera. Bueno, aquí, acá. Sí, estamos ubicados en la parte de arriba de la plaza y la gente no sabe que metemos comida. Y vas y los buscas allá abajo. A convencerlos. Estupendo, man. Sí, a atojarle la comida. Convencido. Sí. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Modovic! ¿Qué pasa? ¡Andas perdido! Mira, pues, te vas corriendo. Ahí hay una disculpa. Este vato anda perdido, no manches. Vamos llegando. Vamos para acá. ¡Gracias! ¡Gracias a los mamás! Sí, es para mi mamá y mi papi, eso. Para que ellos vean ustedes acá la aventura. ¡Gracias! Vamos a subir a YouTube, ¿verdad? Es para mi mamá y mi papi, no se preocupe. Ajá. ¿Qué me recomienda más bien? Usted dígame. Lo que tú gustes. Todos estos son de 60 y estos otros son de 60. Pollo frito o pechuga de pollo. Pechuga de pollo, por favor. Si, además tengo coca, manzana, no coca y jugo de naranja. ¿Jugos de naranja? Pero no es el... Jugo de naranja natural. Natural. Ese, por favor. Sí. Pero le pones la chuguita. Le pones la chuguita. Tengo mucha grasa. Tengo mucha grasa para que no se coza en grasa. Vamos, ya. Tienes que preparar bien sin grasa para que te quede rica. ¿Tienes su plato? Ya nos prepararon ahorita la comida. Hasta pronto. A ver, a ver, a ver. Cómo el niño, cómo el niño. No, pues, aprovecha aquí con la salsa, bro. Mira. Atázcate, que si hay. Si hay, si hay. A disfrutar. Ahora sí. Mira nada más. A con el niño. Mira nada más. Aquí, amigos, ahora sí vamos a comer lo que nos sirvió aquí el caballero. Es la pechuga, que nos van a hacer los taquitos. Acá, miren lo más, que te olada. Con poquitos frijoles, así, miren, para embarrarle. Miren lo más. Arroz. Hay que ponerle también uno. Ahí, miren, para el antojo. Quitará. Vamos a probar. Vamos a probar. Tenías razón, no está grasoso. No está grasoso. Está bonísimo. Lo más chido de esto es la forma que ese muchacho atrae a la gente. Tiene que ir hasta allá afuera a conseguirse a esos clientes para que vayan a comer. Por eso estoy asombrado. Y aparte que está buena la comida, pues ahora sí que comiendo en las calles de la Ciudad de México. Como ven, yo ya me acabé mi juguito porque está delicioso, muy fresco. Me encanta el sabor. Y ahora sí que toda esa comida a $70 pesos. Todo, todo. Delicioso, tortillas incluidas, la salsita. Está buenísimo el precio. Y todavía nos sobra un poquito más para seguir probando comida. Así que, quédense. Y no se lo pierdan. ¡Padrío! A poco hay patrocinado por el restaurante La Güera. Gracias, sobrino. Ahora sí. Ya tenemos. Uno, dos, tres padrinos. Puro apadrinamiento. Puro apadrinamiento aquí.